Y bueno, tal y como le habíamos prometido el día de hoy, estamos presentando a la figura más pequeñita. De este equipo. De este equipo, que es Iker Bebé. Ay, qué lindos que trajiste a tu bebé. Se los quería presentar casi para que lo conocieran, para que lo apapacharan. Qué bueno que está despierto porque la mayoría del tiempo está dormido. Mira, junto a su marido el niño. Exacto. Es igualito a tu marido. Pero lo bueno es que acaba de comer, que si no, me lo enchufaba acá. Si no préstamelo, yo lo amamanto. Igualito a Rafa. Ya 5 kilos y medio, 58 centímetros. Y él feliz de ver la televisión, siempre cuando estaba en la cuarentena, ponía ventaneando y era el primero viendo. Qué bueno que se vea. Ya estás aquí, mi niño. Además reconoce nuestras voces que anduvo nueve meses en el vientre junto a nosotros. Viaje, viaje, podría ser tu hijo. Pues sí, yo le veo ojos de pedrito. Cada, 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 cada cuando le das de comer. Pues ahorita está comiendo cada tres horas y media, cada cuatro horas. Y en la noche. Luego se duerme, igual, Pati. O sea, tres horas nada más duermes. ¿Y qué tal los cakes que se revientan? Pues ahorita está nada más de uno por día. O sea, que te imaginarás el acumulado. Y además no ha hecho, así que en cualquier momento. Exacto, no ha hecho. Entonces ahorita que se siente tranquilo. Le estoy viendo cara como de que nos las va a aplicar, ¿eh? Ay, no. Sí, mira, ya lo estamos besando. Dile, hola. Te está divirtiendo el programa, ¿verdad, mi hijo? Y que no le grites, que no está sordo. Ay. Es bebé. Oye. No, pero para aquí. Pero mira. ¿Qué siempre los niños voltean creyendo que soy Barney y aquí? Ay, pero la verdad no está cumpliendo el bebé. Pero ve que divino se ve en la tele. Está precioso. Ay, no, al bebé hay que ver al bebé todo el tiempo. Dos meses, ¿verdad, Choco? Hola, tiene casi dos meses. Dile, hola. La alimentación. Y este trajecito que trae, se lo regaló su abuela, Pati, me está temblando. Sí. Su abuela, Pati, para que lo vean. Y los zapatos se los di yo. Ay, no se los pusiste. Ay, qué bárbara. Sigo esperando la silla de hace tres años. Ya está, ya está la silla, sí. Ya subí hasta mi abuelita en ella para ver si aguanta. Dile, hola. La sillita del coche. Ay, chiquita de mi coche. Se los tenía que presentar, Daniel. Mira, al niño les está divirtiendo de una manera. Oigan, y hablando de cosas, pues, así, muy fantásticas. Qué belleza. Niurka. Niurka presente en este día, mijo, para que veas ahorita, ¿eh? Lo que es bueno, hijo. Lo que es bueno. No, tú no veas. No, tú no veas.